Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea. Hoy vamos a seguir conociendo algunas etiquetas más de HTML5 para, digamos, ir cerrando un poco lo que es nuestra estructura básica y así poder dar paso a lo que es CSS3. Muy bien. Bueno, siguiendo con el proyecto que anteriormente veníamos programando, vamos a agregar unas dos etiquetas más para conocer un poco lo que es toda esta estructura básica. En la clase anterior agregamos lo que se llama el figure, que es un apartado donde nosotros podemos cargar distintos tipos de imágenes, como ven, una imagen y también su pequeño epígrafe. Hay otra forma también de poder agregar imágenes, que es mediante la línea de código ASIDE. Mediante esta etiqueta nosotros podemos agregar también de la misma manera imágenes. Vamos a agregar una imagen nueva. Y lo que va a pasar es que ambas funcionan de la misma manera, como están diciendo, pero que se diferencian, digamos, semánticamente porque, más allá de que las dos puedan subir imágenes, como ven, esta es la segunda imagen que yo cargué, más allá de que ambas puedan cargar una imagen, se utiliza lo que es figure, principalmente para lo que es una imagen que acompañe un artículo o un section. Siempre es imagen y su contenido con su epígrafe. Y lo que se conoce como ASIDE mayormente se utiliza para todo lo que es publicidades y quizás algo informativo que pueda tener nuestra página web. No necesariamente tiene que ver con el contenido que nosotros estamos escribiendo. Así que esa, digamos, es la principal diferencia que hay entre estas dos etiquetas. ASIDE publicidad y figure acompañamiento de la estructura del artículo o el section. Muy bien. Algo más que nos queda por agregar es el apartado de nuestra barra de navegación que lo vamos a necesitar porque quizás tengamos que hacer distintas secciones grandes en lo que es nuestra página web. Por ejemplo, yo puedo tener una página de lo que es deportes en general y puedo tener otra en mi navegación, puedo tener otra que sea espectáculos, otra política y que no estén todas directamente en un section. Por ejemplo, no hacer cinco sections, sino que hacer cinco páginas en general y dividirlas mediante una barra de navegación y así poder ir una a la otra mediante esta barra de navegación. ¿Cómo hacemos esta barra de navegación? Con la etiqueta NOW. Muy bien. Vamos a declarar un UL que con esto le decimos que va a ser una lista no ordenada HTML. Muy bien. Ahora vamos a agregar lo que es LI, que sería la lista. Vamos a agregar los ítems que va a tener nuestra lista directamente. Dentro de esta lista va a haber un A y acá adentro va a estar nuestro contenido. Dentro de este A vamos a poner que nos linkee a... Perfecto. Que nos linkee a algo, ¿no? Por el momento vamos a utilizar lo que es el asterisco para que esté nuestro botón, que funcione como botón, pero que no nos redirija a ningún lado porque todavía estamos en etapa de prueba. Así que lo que va a hacer ahora es funcionar, pero no nos va a redirigir a ninguna otra página hasta que la hayamos creado. Y acá directamente vamos a poner lo que es el nombre de nuestra página, .html. Vamos a poner acá esto, primera parte. Muy bien. Vamos a copiar y pegar porque esta lista es igual, solamente que vamos a cambiar el nombre de los ítems que tenemos nosotros dentro. Voy a poner un 2 acá. Muy bien. Y acá voy a poner lo que es un 3. Van a ver que, en lo que respecta a mi página web, en general, van a ver que ya tengo una barra de navegación con 3 ítems. Por ejemplo, puedo agregar los ítems que yo quiera y, digamos, es una lista no ordenada que obviamente no funciona. Si yo selecciono uno de estos, me va a aparecer el numeral. Como ven, no tiene funcionalidad, pero son botones que nos podrían redirigir a distintas páginas web. Esto sería nuestra barra de navegación. Como ven, faltaría agregarle algo de estilo, pero esto nos va a ayudar a hacer una estructura básica. Ahora pasemos a lo que es CSS. Muy bien. Antes de pasar a lo que es CSS3, quería recordarles que toda esta estructura, todas estas etiquetas que vimos de HTML5, ustedes pueden utilizarla de la manera que quieran. Ya sea utilizando los artículos que necesiten, las secciones que necesiten, todo acorde a el uso que ustedes les vayan a dar. Recuerden también que todo lo que vimos nosotros es una breve introducción de lo que es HTML5, pero están capacitados de ahora en adelante para poder generar una estructura o un maquetado de una página web, digamos, casi profesional. Y lo único que les faltaría para que esta página no solamente sea en blanco y negro y que no tenga nada, digamos, falta linkearlo con lo que es el estilo de CSS que vamos a ver a continuación. Muy bien. Dentro de nuestro HEAD vamos a agregar dos líneas de código que nos faltarían para poder seguir adelante. Uno es el meta-charset para que podamos seguir con lo que es CSS. Vamos a agregar UTF-8. Muy bien. ¿Para qué sirve esta línea de código? Es única y exclusivamente codificación de HTML5. Es necesario para lo que es nuestro proyecto, nuestro programa, la utilización de esta línea de código y nada más que eso. No vamos a ir muy al fondo. Es simplemente codificación. Ahora vamos a ir con la parte del linkeo de lo que es CSS. Muy bien. Vamos a abrir el menor. Ponemos link, real. Ya nos abre todo esto. Vamos a ponerle tipo stylesheet porque es un estilo. Y le vamos a decir que nos linkee algo. ¿Y qué le podemos decir que nos linkee? Vamos a crear para eso un archivo nuevo que va a contener lo que va a ser nuestra hoja de estilo para lo que es CSS3. Vamos a abrir un archivo nuevo. Como ven, acá archivo nuevo. Vamos a poner archivo, guardar como. Y vamos a crearle un nombre. Vamos a ponerle estilo 2 a nuestra hoja de estilo. .css Esto va a hacer que nuestro editor detecte que es un archivo con extensión .css y como ven, lo va a tomar de ese estilo. Muy bien. Ahora yo a este link le voy a decir que me levante esa hoja de estilo para eso. Voy a tener que escribir acá. Estilo.css porque recuerden que nosotros tenemos una carpeta creada en lo que es nuestro escritorio. Yo tengo la carpeta acá creada. Puedo hacerme una sección de una carpeta donde sea solamente estilos, una carpeta para imágenes que es lo que yo voy a utilizar para mi proyecto. Por ejemplo, vamos a hacer esta de estilo CSS y acá vamos a cargar todos nuestros estilos. Muy bien. Le voy a decir que es estilo número 2 y ya quedaría linkeado mi CSS a mi página web de HTML. Muy bien. Ahora solo nos restaría agregar algunas etiquetas que ayuden a cambiar un poco la estructura ya sólida digamos que tenemos en HTML5 que viene por defecto. Si se dan cuenta, esto es todo por defecto y que necesitamos cambiarlo. Vamos a comenzar en lo que es CSS3 con lo que es el universal. El asterisco se le conoce como universal dentro del mundo de CSS3 y se comienza de esta manera. Siempre va a ser el nombre de una etiqueta y siempre va a estar entre llaves. Una vez creado esto vamos a agregarle algo por defecto que necesitamos mayormente un padding de 0 y un margen de 0. ¿Por qué 0? Porque más allá de que mi página web esté por defecto nosotros tenemos que poner todo en este alineado a un solo sector. Van a ver que al cambiar el padding todo mi proyecto se fue para la izquierda y todo tiene un padding de 0. Yo voy a cambiarle lo que es el padding y el margen de todas mis etiquetas principalmente a cada una de acuerdo a lo que yo requiera. Muy bien. ¿Qué es esto del padding y del margen? Distancias entre etiquetas y la distancia que existe dentro del contenido y el bloque. ¿Qué es el contenido del bloque? Cada una de estas etiquetas las podemos tomar como, por ejemplo, cajas. Ahora van a entender un poco mejor cuando pasemos a la siguiente etiqueta pero recuerden que los márgenes son los bordes y recuerden que cada etiqueta es un rectángulo un bloque o una caja. Ahora lo van a entender mucho mejor. Vamos a agregar lo que es una familia de tipografía una tipografía que vamos a poder utilizar dentro de HTML Ponemos font family y agregamos, por ejemplo una de las que a mí me gusta es calibri Muy bien y que sea sans serif Perfecto. Tienen mucha familia de palabras o sea tipografía dentro de Google Font que se los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan utilizar y así usar la tipografía acorde a sus proyectos. Muy bien. Van a ver que se genera un cambio dentro de mi proyecto como ven ya se me cambió la tipografía. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente etiqueta que va a ser el header a lo que les decía que cada etiqueta es un bloque esta es la manera más fácil de identificar cuando nosotros agregamos estilo a cada una de nuestras etiquetas. Por ejemplo voy a poner este color van a ver como yo puedo identificar directamente cuál es mi header dentro de HTML como ven todo lo que está en azul porque yo le dije que me ponga un fondo un background de color blue y ya me cambió el color entonces yo puedo identificar fácilmente y si yo quiero agregarle algo de estilo por ejemplo quisiera cambiar un poco el ancho supongo un 80% faltó el 8 muy bien si yo quiero cambiarle por ejemplo voy a tener una mejor previsualización de cómo va cambiando pero ahora vamos a centrarlo para que no no esté de un lado sí y de un lado no muy bien como ven tengo este lado en blanco y este también a veces se se sombrean algunas etiquetas cuando yo me encuentro por encima de ellas como ven si yo me pongo ahí me muestra directamente lo que es todo el universal muy bien se entendió un poco esto algo más fácil para poder identificar directamente donde estoy parado es cambiarle el color del background para identificar bien que estoy modificando y cómo lo estoy haciendo y así es mucho más sencillo vamos a agregar algo vamos a ponerlo un color más ameno muy bien vamos a agregarle algo más a lo que sería nuestro header respectivamente a lo que es nuestro título si nosotros vamos a dividir acá si yo aprieto este botoncito pongo acá dividir y en un lado me pongo mi estilo y en un lado de mi página web así puedo ver cómo es que está armada por ejemplo yo quisiera modificar lo que es mi título dentro de mi página web porque mi título está acá por ejemplo yo quisiera que esté centrado que esté en el medio cómo hago eso y cómo es que cambio el estilo directamente de mi h1 porque esto es una etiqueta h1 voy a decirle dentro del header el h1 siempre yo voy a tener que entrar a la etiqueta que lo engloba y cuál es la etiqueta que yo quiero cambiar por ejemplo si yo quisiera cambiar a por ejemplo acá de mi lista tendría que poner nav ul li y a para poder cambiar recién el estilo de a y si yo quiero cambiar li tengo que poner nav ul li y ahí cambio directamente lo que es el estilo y así sucesivamente porque si yo quiero cambiar ul nav y ul si yo quiero cambiar únicamente ul pongo ul por ejemplo pero esta es la manera más práctica de poder cambiar el estilo a las etiquetas dentro de mi página web ¿qué le voy a decir? le voy a decir que me aline el texto con text align que sea en el centro vamos a ver cómo va quedando esto como ven es prueba y error como ven ya mi título tomó forma en el centro como ven muy bien esto siempre tiene que ir viéndolo de acuerdo a a medida que van agregando etiquetas y van cambiando y van modificando lo van previsualizando y esto les va a ayudar y les va a hacer todo mucho más sencillo vamos a ponerle igual un margen automático para que esté todo totalmente centrado como ven no va a cambiar nada vamos a decirle que tenga un padding por ejemplo ahora van a entender bien lo que es el padding muy bien vamos a ponerle un padding de unos 30 píxeles puede ser ponemos ahí perfecto no me lo guardo ahora estamos como ven no me lo está guardando vamos a cambiarlo vamos a poner un padding más grande para que se pueda ver y puse mal padding me parece acá no me tomó el punto y coma siempre recuerden que todas las líneas de código dentro de las líneas que yo voy modificando dentro de CSS tienen que ir terminadas de un punto y coma y tienen que estar dentro de las llaves correspondientes si no como ven no va a tomar el cambio automático vamos a dejarlo un poquito van a ver que me va a cambiar el padding va a ser mucho más chiquito este padding que hay entre el título y el borde del header muy bien ahí estaría bien perfecto ahora que otra cosa podemos cambiar vamos a cambiar lo que es la la estructura de mi nav vamos a hacer únicamente el nav vamos a centrarlo y luego vamos a ver los cambios que se pueden producir vamos a decirle al nav que también sea un text align center y que tenga un padding por ejemplo de 40 píxeles vamos a ver los cambios como ven mi nav se centró y tiene un padding con respecto a lo que es el h1 y el header de en medio vamos a exagerar un poco para que lo puedan entender mejor como ven se aleja un poco más y si yo bajo el padding a 10 por ejemplo ven que queda todo mucho más junto muy bien vamos a dejarlo de 40 suficiente y acá ya tengo mi nav centrado muy bien así es como comenzaremos a agregarle estilo a cada etiqueta de lo que es mi html5 y hacerlo todo de una manera más interesante lo voy a ir acomodando de acuerdo a lo que yo requiera si lo quiero todo centrado donde voy a querer mis imágenes donde voy a querer mi texto todo esto lo vamos a ir modificando a medida que vamos avanzando dentro de CSS bueno espero que les haya gustado vamos a llegar hasta acá después seguiremos modificando lo que serían nuestras listas nuestros sections y nuestros artículos así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos en clase chau 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 chau